Intentás a quien le agradecemos que nos atienda y hablaban los chicos en piso sobre esta intervención que hizo justamente en IOMA esta mañana. Sí, así es. Buenos días, ¿cómo están? Esencialmente lo que hicimos fue liberar al IOMA. Hoy vos tenés prácticamente dos millones de afiliados de IOMA. La mayoría de ellos están cautivos en un sistema que, como están cautivos, no genera ningún incentivo para que la obra social mejore, porque total igual le cobran a los afiliados de manera obligatoria. Nosotros necesitamos que los afiliados tengan la libre elección, la posibilidad de irse a cualquier obra social para que el IOMA tenga que ser gestionado igual que una obra social privada en el sentido de garantizarle calidad del servicio a cada uno de los usuarios. Y lo mismo en el sentido de hacer las compras igual que las hace una obra social privada, cumpliendo con los proveedores, pagándole a tiempo, y por lo tanto gastando mucho menos dinero. Pero fíjate que es un caso raro, el de la obra social más importante de la provincia, que es IOMA, porque no están conformes los afiliados, no están conformes los prestadores, y tampoco están conformes los trabajadores. ¿Qué tal? Lo cambio un poquito de tema. Hoy, un día importante, digo, con ciertas declaraciones, el presidente Alberto Fernández dijo que no va a ir a por la reelección. ¿Cómo tomó esta declaración? Bueno, como que yo cuente que no voy a participar del seleccionado de la NBA, ¿no? Más o menos. No tiene, digamos, era obvio que el presidente no estaba en condiciones de competir. Lo raro del comunicado del video es que la mitad de los cuatro minutos del video los usa contando una Argentina que, como siempre, está en una dimensión paralela, ¿no? Porque no tomó noticia el presidente que la economía entró en recesión en el último trimestre del año pasado. No tomó noticia de que tiene más de 100% de inflación. El único momento que menciona la palabra de inflación es cuando empieza el video hablando de Macri. Ah, pero Macri, ¿no? Y evidentemente cuenta una realidad paralela en la cual él tendría que ser candidato, porque es fantástica. Y después se usa otros dos minutos del video para hablarle a su propia gente, para hablar de la interna política, del Frente para la Victoria, otra cosa que tampoco le interesa a nadie. Martín, te voy a pasar con mis compañeros Daniel Ciampiccini y Anabella Tarabé. Bueno. Hola, chicos. Buen día. ¿Cómo están? Hola, buen día. Gracias por atendernos. Soy Anabella Tarabeli. Escuchaba recién lo que decía con respecto a lo que dijo el presidente de la Nación en este video escueto. Creo que reconoció parte de la deuda o de lo que se está atravesando en la Argentina con respecto a la inflación y a la pobreza, en el mismo relato. Pero de todas maneras, usted en las últimas horas también, antes de este video, dijo que renuncie, Fernández. ¿No le parece entrar en un límite complicado? Porque realmente pobreza y hambre hay. Y pedir en una instancia democrática que el presidente renuncie, se rosa algo peligroso. Considero, quiero saber su opinión. Una barbaridad, una barbaridad. No, no. Yo no dije nunca que el presidente renuncie. Lo que yo pedí es que el presidente renuncie a la política monetaria. O sea, que el presidente le dé independencia al Banco Central para evitar la hiperinflación. Que funcione el Banco Central como funciona en Chile, en Perú, en Colombia, en Brasil, en todos los países de América Latina. Y que el presidente, desde el día lunes, mandaron una ley al Congreso para anunciar que no iba a tener más nada que ver con el Banco Central. Que no iba a meter más la mano en la maquinita del Banco Central. Y que no iba a usar más la emisión. Pero de ninguna manera, al contrario, el presidente tiene que terminar su mandato el día de diciembre como corresponde. Nadie dijo jamás eso, de que renuncie. ¿Y de qué manera entonces puede, o políticamente, digo, en qué lugar se ubicaría un presidente que pierde como esta posibilidad de actuar sobre la economía del propio país que debe dirigir? En el mismo lugar que un pelado que pierde el peine. Exactamente en el mismo lugar que un pelado que pierde el peine. Igual de preocupado. O sea, no tiene moneda argentina. No tiene política monetaria. La moneda está basada en la confianza. El presidente ha perdido la confianza de la gente. El presidente le mintió a la gente. No es casualidad que la inflación se empezó a duplicar desde la foto de Olivo, famosa del año pasado. Entonces, en ese contexto de donde ya no tiene credibilidad y no tiene ninguna posibilidad de frenar la inflación en Argentina, lo mejor que puede hacer es lo que hacen todos los presidentes de América Latina. Renunciar a la política monetaria, que la política monetaria la maneje un banco central independiente. ¿Cuánto de político y cuánto de económico tiene esta suba de los últimos días del dólar, que hoy sigue en alza? Mira, a mí no me preocupa, te soy honesto, la suba del dólar me preocupa más la inflación generalizada, esta de 7.7, que además los primeros días de abril, los datos que tenemos es que todavía está más alta. En realidad, cuando vos miras 440, 430 pesos, recién me he tomado un café en un bar y me salió 450, un café chiquito. Y si te quedas, entras con 400 pesos a un kiosco, no te compras ni un alfajor. No está caro el dólar en Argentina. No, no, lo que pasa es que, Martín, cuando el dólar sube, los precios suben. Tenemos inflación, pero si a eso le agregamos la suba... No, es al revés, es al revés. ¿Vos decís que no, que no impacta? No, no, es al revés, es al revés. No, no impacta en absoluto, es al revés. Lo que está pasando con el dólar es lo mismo que pasa con los alfajores, con el café, con todo. Está subiendo, tenés 7% de inflación. Mirá, con 8% de inflación, cualquier cosa que vale 400 pesos, 4 por 8 da 32. Aumenta a 32 pesos por mes. Así que es normal que el dólar aumente lo mismo que aumentan el resto de los precios de la economía. Obviamente puede haber una corrida. Estamos lejos de esta situación que a vos y a mí también me preocupa, de una corrida sobre el dólar que pudiera así tener algún efecto. Acordate la corrida del 2020, la corrida de Guzmán de octubre del 2020, cuando el dólar se fue en octubre del 2020, 195 pesos de entonces, acuérdense. Esos 195 del 2020 son 750 pesos de hoy. Estamos lejos todavía de ese escenario de dólar de 750. Si el dólar se disparara mañana, hubiera una corrida en los bancos, la gente sacara la plata, y el dólar se fuera a 750, claro, estaríamos al borde de una hiperinflación. Sería dramático. Ahora, ¿y qué significa dolarizar la economía? ¿Qué es la propuesta que viene mencionando Javier Milei? Mirá, es una mala idea. Es una mala idea porque implica ir a la moneda de un país con el cual nosotros no tenemos nada que ver. Nuestro principal socio comercial es Brasil. Si nosotros realmente quisiéramos ir a otra moneda, la mejor moneda, además, la teoría monetaria, la ciencia económica a nivel internacional recomienda Brasil, no Estados Unidos, si es que nosotros quisiéramos ir a una moneda común. Nuestra moneda común, obvia, debería ser el real, en todo caso, no el dólar. El dólar es una mala idea. Tampoco explica Milei cómo lo haría. La forma en que cuando lo explica cómo lo haría con una competencia de monedas, es una forma de generar una hiperinflación en Argentina, una recelación muy profunda. Realmente es una mala idea. Yo lo que quiero decir, a propósito de ese tema, es que si no se explica bien la dolarización, la gente cree que la dolarización es la convertibilidad. Es el 1 a 1 y no es el 1 a 1. Está lejos de ser el 1 a 1. No, no, nada... Claro, exactamente. No, no, la dolarización que propone Milei es... Mañana, a partir de mañana, Milei dice, miren, hagan ustedes los contratos y las negociaciones en la moneda que ustedes quieran. Entonces vos, por ejemplo, cuando pactás tu salario con la tele, con el canal ahí, le decís, mira, yo no quiero hacer una paritaria todos los años, todos los meses. Págame en dólares. ¿Cuánto es el salario? La ilusión de mucha gente es que tu salario en dólares va a ser entonces de 2.000 dólares, de 3.000 dólares. No, ¿a qué tipo de cambio te lo van a hacer a ese ajuste? Al tipo de cambio... Te pongo un número redondo. Se supone que vos ganás 215.000 pesos. Hoy el tipo de cambio oficial del gobierno, 215. ¿Te lo van a dolarizar al tipo de cambio oficial y vas a ganar 1.000 dólares? ¿O te lo van a dolarizar al tipo de cambio de 450? Claro. ¿O al tipo de cambio de 500? Y vas a pasar a ganar 400 dólares, 300 dólares. Ahora, para la compra diaria. Esta mañana, una hoja de papel carbónico, 700 pesos en una librería en Bahía Blanca. Entonces, ¿qué hago? No la compro como consumidor porque, digo, esta persona posiblemente tenga que reponer el papel carbónico y le va a salir más caro, pero lo compró más barato. ¿Qué conducta debo tomar? Teniendo en cuenta que nos alcance, entre comillas, para comprar los alimentos. Entonces, digo, hay otras cosas que, ¿qué hago? ¿No las compro más? ¿Así también freno un poco esto o no? Mirá, una de las consecuencias de la inflación es que se pierden los precios. Se pierden los precios de referencia. Nadie tiene la... Todos nos damos cuenta que es una barbaridad que te hayan querido cobrar 700 pesos una hoja de papel carbónico. Pero si vos preguntás entre todos tus amigos cuánto sale, o en el grupo de las mamis, de los chicos de la escuela, vas a ver que nadie tiene idea. O sea, uno te va a decir 100, otro te va a decir 200, otro te va a decir 300. Nadie tiene idea de cuánto valen los precios. Entonces, cuando no tenés idea, no podés ejercer tu poder como consumidor. Obviamente, 700, está claro que no se puede convalidar y nadie va a pagar 700 pesos una hoja de papel carbónico. Pero tampoco sabés si para defenderte como consumidor, si 200 está bien, si 300 es caro. Digamos, es problema de la inflación. Bueno, y otra cosa que está pasando es que hay alimentos que no se consiguen, hay precios justos que no funcionan y hay una gran dispersión de precios también en los alimentos. Que vos decís, bueno, la hoja de papel carbónico no la compro. Por eso digo, bueno, no lo compras. Pero el tema de la dispersión de precios en alimentos básicos de la canasta es impresionante también. Totalmente, porque además empieza a pasar que algunos, depende de cuándo renuevan la mercadería, cuánto stock tienen, hacen eso que decía tu compañera recién, de cubrirse cuando tienen, ya ven que está subiendo el dólar por las dudas, saben que van a tener que reponer y no van a poder reponer. Pero hay otro que por ahí no. Hay otro que por ahí compró ayer y dice, no, está bien, yo tengo el precio porque compré ayer. Entonces pasa eso. Lo mismo te pasa, por ejemplo, si vas a comprar, qué sé yo, un kilo de manzanas. En una verdulería, por ahí el kilo de manzana te sale 300, en otra verdulería 500. Y vos decís, no sabes qué precio hay. Es una de las consecuencias de la inflación. Teniendo en cuenta que este es un año electoral, hay elecciones primarias en agosto, generales en octubre. ¿Qué va a pasar con la economía? ¿Cómo llegamos al cambio? Porque el presidente se va, habrá otro presidente, al cambio de administración en diciembre. Va a ser un año durísimo. Ya es durísimo. Está claro el cuadro general, ¿no? El cuadro general es un cuadro de lo que se llama esta inflación en economía. Es decir, vamos a llegar con una contracción de la actividad económica entre 3 y 5 puntos y con una inflación de 3 dígitos, de 100, 120, 140, digamos. Ahora, eso si no hay una corrida masiva y hay una hiperinflación. ¿Qué te quiero decir? Vamos a 190 en la ruta, ¿viste? Si vos salís a Buenos Aires y vas a 190 y me preguntás cómo voy a llegar a Buenos Aires, yo te voy a hacer dos cuentas. Te voy a decir, mirá, a 190 vas a llegar en 4 horas a Buenos Aires o no vas a llegar. O no vas a llegar porque vas a chocar en el camino. Es decir, hoy tratar de anticipar lo que va a pasar de acá a fin de año en la economía es muy difícil porque estamos yendo a 190, ¿me entiendes? Entonces, si tenemos suerte y no se acelera la inflación y no explota, digamos, no hay una hiperinflación en Argentina, que es un escenario que no podemos descartar con esta incertidumbre, si tenemos suerte vamos a una estanflación, vamos a terminar con la economía con una caída de 3 a 5 puntos y con una inflación 120, 140. Entonces, ¿quién lo acompaña acá en Vallablanca? De Bahía, ¿no? Sí, estoy con el acompañamiento de toda la Unión Cívica Radical de Vallablanca en su conjunto, sin diferenciación de ninguna línea política y en general también con el respaldo del resto de Juntos por el Cambio. Nosotros tenemos que fortalecer Juntos por el Cambio, Juntos por el Cambio está mejor si el radicalismo está más fuerte y tenemos que ofrecerle a la ciudadanía mejores alternativas siempre para que pueda encontrar en el cuarto oscuro la mejor versión de Juntos por el Cambio. Gracias por estos minutos.